¿Cómo bloquear fotos ocultas en iPhone? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que los pasos que vamos a hacer hoy pues son los mismos tanto para dispositivos iPhone modernos y antiguos. Perfecto, una vez dicho esto, pues vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruedita de configuración. ¿Listo? Entonces, una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a esta sección en donde dice Notas. Ahora, pues nos vamos a ir a donde dice Contraseña. Una vez aquí, pues vamos a crear una contraseña. Por ejemplo, cuatro ceros. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí si deseas puedes poner alguna pista. Y si no, pues simplemente algún texto. Listo. Y si deseas usar el Face ID, pues también lo puedes activar. Ya lo único que tienes que hacer es dar en Listo. Y está pues puesto Contraseña. En tus notas. Ahora, nos vamos a dirigir a las fotos y vamos a seleccionar pues las imágenes que queremos ocultar. Vamos a dirigirnos a la parte inferior izquierda y vamos a hacer un clic ahí. Listo. Una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a las notas. ¿Sí? Entonces ya está descargando nuestras imágenes. Vamos a poner en Guardar en. Vamos a elegir Nueva nota. Entonces aquí vamos a poner imágenes de cómo se va a llamar nuestra nota. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a guardar. Y pues nos vamos a dirigir a nuestras notas. Una vez aquí, pues ya vemos nuestras imágenes que están aquí guardadas. Ahora, para bloquearla, simplemente vamos a hacer un clic ahí y vamos a dar un clic en donde dice Bloquear nota. Entonces vamos a poner nuestra contraseña. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a poner OK. ¿Sí? Y listo. Automáticamente, pues, se han bloqueado tus notas. Es decir, en donde vas a guardar, pues, las imágenes que nadie más las puede ver. Entonces, mira, aquí está en este caso desbloqueada. Pero para bloquearla, simplemente vamos a dar un clic ahí. Y ahora, para ver la nota, simplemente tienes que dar en Ver nota y puedes poner la clave. O con el Face ID. Y listo. Así, de esta manera, también, pues, puedes eliminar las fotos que acabas de guardar. Y no hay ningún problema. Se van a mantener en las notas de tu iPhone. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y, pues, sin nada más que decir, hasta un nuevo video.